Hemos querido empezar a este año saludando, felicitando, conociendo acerca de los deportistas más importantes que ha dejado el 2018 Y hacer esta evaluación demanda un 2019 lleno de expectativas Uno de los deportistas que se encuentra registrado en el Ministerio del Deporte con sus mejores marcas Con récords realmente claves para el desempeño del deporte local es Franklin León Tuviste un 2018 fabuloso, la disciplina del levantamiento de potencia Y creo que es pertinente empezar a hablar de esta que es una de las modalidades que mejor rendimiento le ha estado dando al país en estos últimos años En el ámbito masculino y en el ámbito femenino Gracias por aceptar la invitación Franklin, bienvenido Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, de hecho es grato saber Es grato saber que al menos gente como ustedes nos toma un poquito más en cuenta ya Considerando que nuestro deporte muy a pesar de ser joven aún, como habíamos manifestado en ocasiones anteriores A pesar de ser joven ha tenido una evolución bastante buena dentro de nuestro país Dentro de nuestra provincia y de hecho se ha propagado en todo el país Somos poquitos todavía los que hablamos con ustedes, es verdad Por eso a mí me gusta cuando se habla de los derechos de transmisión en el fútbol Creo que incluso podría ser saludable que los medios de comunicación deban pagar derechos para hacer coberturas del fútbol profesional masculino Porque quienes no lo hagan podrán diversificar en otras tantas disciplinas que hay en el país Y que injustificadamente están abandonadas Por eso es que claro, resalto que lo mencionas tú No estás muy acostumbrado quizás a tener cobertura de medios pesa tus logros Sí, de hecho es poco conocido Mucha gente incluso nos confunde con la halterofilia Con la halterofilia, exactamente Sí, de hecho sí, se relaciona, levanta pesas, es lo mismo No, nosotros siempre tratamos de tener clara la idea con la gente De que la halterofilia, a diferencia del levantamiento de potencia Es un deporte más joven, es un deporte que está evolucionando Y es un deporte que técnicamente se diferencia por la ejecución netamente de los ejercicios en competencia La halterofilia, arranque, envío, los ejercicios de competencia El levantamiento de potencia, squat, bench press y deadlift Sentadilla, press de banco y peso muerto Entonces son las diferencias netamente técnicas del deporte Si quisiéramos decirle a alguien que no está muy familiarizado con los términos de la competencia Coloquialmente, ¿cuál es el punto en donde se divorcia? Y para comprenderlo mejor, la halterofilia del levantamiento de potencia La halterofilia estamos acostumbrados a reconocerlo Hablando de personajes, Alejandra Escobar Claro, una eminencia en el país Una eminencia en el país del levantamiento de pesas que se reconoce con la halterofilia Ella es quien ejecuta el arranque y el envío Arranque y envión y arriba la pesa Exactamente, se utiliza la palanca, el vuelo Es netamente esa es la diferencia con la potencia Que son ejercicios aislados de la palanca y es fuerza pura Ya Es la sentadilla con la barra sobre la espalda, en los hombros El descenso hasta flexionar las piernas del punto más bajo y reincorporarse, recobro Esa es la sentadilla No todo termina con la pesa en la cúspide Totalmente extendido Entonces esa es la primera modalidad de competencia, el squat En tres intentos que cada deportista tiene Segundo El press de banco que es sobre la banca plana Igual Soportar con los brazos, con la barra Totalmente extendido a las órdenes del juez Del descenso hasta topar el pecho Con la orden de press Sube y se reincorpora nuevamente Y finalmente el peso muerto que es desde el piso Solo a levantarlo hasta una posición erecta totalmente del torso Y con la orden del juez está dada válida o no el movimiento Es la mayor cantidad de peso posible Saludamos a quienes nos están mirando ya en nuestro live Del Facebook Radio Pichincho Universal 95.3 FM No estamos Ahí estás tú y acá estoy yo Y en alguna salimos los dos Franklin León, campeón sudamericano, campeón panamericano Campeón nacional por supuesto En levantamiento de potencia ¿Cuáles son tus logros más importantes a propósito de estos que he mencionado? Bueno, hemos tenido logros sudamericanos, panamericanos Reiteradas veces desde aproximadamente el año 2006 Que fue mi primer logro sudamericano Ya en el 2006 Brasil, Brasil, Sao Paulo Fue mi último año de juvenil En el que competí allá Y obtuve el título de sudamericano Teniendo también un récord de press de banco Un récord sudamericano ¿Cuándo entraste tú? ¿Estás en el plan de alto rendimiento? Estoy ahora en el plan de alto rendimiento ¿Cuándo ingresaste? Desde que empezó el plan de alto rendimiento ¿Qué edad tenías tú? En el año 2013 ¿2013? Exacto Aproximadamente son 5 años Claro, vamos ya casi al sexto Sí, son 5 años Sí, 30 años Esto es indispensable, ¿no? Que el plan de alto rendimiento Sea un proceso de acompañamiento a un deportista a largo plazo De hecho Porque si el plan de alto rendimiento te empieza a seleccionar Ah, mira, hiciste un buen mundial Ven acá Tienes 33 años Sí Y te vengo a abrigar a los 33 años Exactamente Eso no tiene mucho sentido Pero cuando agarras a un deportista de 20 años De 25 años máximo, creo yo Le puedes dar una vida larga de competencia Al menos 10 Exactamente Dependiendo el deporte El periodo de auge en su deporte De desempeño en su deporte A mayor rendimiento Dependiendo del deporte Sí, de hecho A diferencia de los inicios del plan de alto rendimiento 2013-2014 Creo que hablo por la mayoría de los deportistas Que estuvimos dentro de En eso entonces Casi, casi Estábamos cayendo en el resultadismo Exacto Exacto Que es un grave problema Ah, tú ya tienes hecho una carrera deportiva Tienes resultados a nivel sudamericano Ya has hecho competencias a nivel mundial Entonces, ahora sí Amerita que te acompañemos Entonces, a diferencia de ahora Con la proyección que incluso el año anterior se cambió Con el planteamiento y continuidad del plan de alto rendimiento Y ya el enfoque es diferente Porque el plan de alto rendimiento Se proyecta en el caso de los deportes olímpicos A los siguientes Juegos Olímpicos Exacto Y en el caso de los deportes no olímpicos como el nuestro Es a los Juegos Mundiales ¿No? Entonces, los próximos Juegos Mundiales Nosotros lo tenemos en... Fue el año anterior Cuatro años después Cuatro años después Sí Y tú te enfocas ya para ese próximo mundial Exacto Así es como se planifica los cuatro años Es como una eminencia del deporte mundial Decía Usain Bolt Me preparé durante tantos años Para nueve segundos Nueve segundos Es verdad Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros A diario Tantas sentadillas Tantos prees de banco Tantos prees muertos A diario Esto es a diario Para tres minutos Exactamente Cada levantamiento tú tienes Un minuto para la ejecución Si son nueve intentos Son nueve minutos De competencia Entonces Todo es Toda esa preparación Ya está en conocimiento De la gente que maneja El plan de alto rendimiento Y ya es el enfoque diferente Porque la escolaridad Que debe seguir Para poder dar resultados Tiene que ser así Acompañada de una buena nutrición De una buena suplementación De una excelente preparación técnica Todo lo que es sobre No sería grato No sería grato desconocer Todo lo que se ha logrado Todo lo que se ha hecho Porque se ha dado pasos gigantes Pasos gigantes En el avance del deporte Antes no había nada tampoco De hecho no Entonces Uno Recuerda Uno hace memoria Y dice Mi preparación Antes era costeada por mí Entonces Con la poca El poco seguimiento mismo De la gente que está Administrando el deporte Entonces Es un poquito Dice También mucha gente Distorsiona Ah ya estás en el plan De alto rendimiento Y tienes todo ¿De qué te quejas? No es así No es así Pero también Habrá deportistas Que cambian totalmente El enfoque Y empiezan a sentirse Cubiertos por todo Abrigados por todo E incluso Disminuye el Exacto Disminuye el rendimiento ¿A qué voy? A que Está bien Y por dicha hora Contamos con este plan De alto rendimiento Sin embargo Si recuerdas Cuando tú empezaste ¿Qué es lo que tú tenías? Era simple y sencillamente Las ganas La voluntad La voluntad Eso es verdad Así es Entonces Un deportista Tiene que ser Mucho corazón Con su deporte Mucho corazón Apasionarse por su deporte Alguien a mí me enseñó Quien fue mi primera escuela Mi padre Ya fallecido hace algunos años Él fue mi primera escuela Quien me inició en el deporte No necesariamente en este deporte Sino en la gimnasia acrobática ¿Él te inició en la gimnasia acrobática? Él me inició a los cuatro años de edad ¿Ya? Él fue mi primer ¿Por qué tenía esa afición él? Él fue deportista ¿Como gimnasta? Como gimnasta Como levantador Y como físico-culturista Posteriormente Sí Entonces él fue mi primera escuela Y él me decía Es tu elección Hacer lo que sientas Que te hace feliz Y lamentablemente Muy poca gente Hoy por hoy Tiene el privilegio De vivir Para hacer lo que le hace feliz Y muy poca gente Disfruta y gana dinero Haciendo lo que mejor sabes hacer Completamente Entonces Sí Ya le ha ganado la vida En buena parte con eso Sí En hacer lo que Desde muy chiquito Descubriste Que te gustaba ¿Alguna vez has dormido En un aeropuerto Por ejemplo? Sí ¿Sí? Sí Que eran una de las cosas Más comunes también En los atletas de antes Sí, de hecho Porque no todo cambia Con el plan de alto rendimiento Como tú dices Se dan algunas mejoras Pero Siempre habrá que pulir De hecho sí Casualmente Bueno En el último viaje Que estuvimos ahora en noviembre En la ciudad de Halmstad Suecia En Suecia Allá fue el último mundial Que estuvimos Ese viaje fue bastante Bastante fuerte Llegas al aeropuerto Tienes que Coger conexión Otro vuelo Llegas a Copenhague De Copenhague Llegas en tren Entonces Son casi Muy desgustantes Treinta y seis horas Que no descansan Y casualmente Hablábamos del tema Con nuestro Ilustre presidente De la Federación Ecuatoriana De Levantamiento De Potencia Físico-Culturismo Juan Paredes De licenciado Juan Paredes Acertada administración De él durante tantos años Y de hecho Con quien yo tengo Mucho, mucho Mucho que agradecer Por la actividad Que él ha venido realizando Durante tantos años Por eso es que Nuestro deporte Ha salido a favor Y tú y tus compañeros Están en una élite mundial Mal haríamos De conocer a la cabeza Indudablemente Hay deportes en donde No tenemos Trascendencia internacional Probablemente Quien falle En la ejecución Y se ha visto Se ha visto Casualmente A eso hacía mención Y conversábamos Un poco con él Porque es una persona Que llega mucho Al deportista Y que se deja Invadir por las inquietudes Para saber A dónde apuntar Entiendo En el último viaje Habíamos dicho Para la planificación Del nuevo cronograma Íbamos así Como con las justas Yo soy el primero En competir De la selección Que viajó para allá Y solo tuve un día De descanso Ni siquiera te adaptas Al horario Y eso Pero lamentablemente Tú te adaptas Por tema económico Es simple Eso juega un papel Extremadamente clave Entonces Y de regreso El último deportista Que compitió No se quedó Ni a la ceremonia De premiación De él Porque ya perdíamos El tren Para venir De regreso Entonces Todo se ajusta Eminentemente Al dinero Al tema económico Bueno Entonces 2009 Que tuvimos que viajar Para Campeonato Panamericano En Miami Tuvimos una experiencia Con una aerolínea Venezolana Santa Bárbara Ya Si si claro Entonces Nuestro aeropuerto Todavía estaba acá en Quito Y Tuvimos que Nos convocaron A las 9 de la mañana Al aeropuerto Porque nuestro vuelo Salía a las 12 Y de ahí Continuamos con el viaje Salimos A las 6 de la mañana Del día siguiente Impresionante Si Un pequeño retraso El retraso fue Porque netamente El boleto Era menos costoso Para poder enviar Más gente 21 horas Y esa aerolínea No tenía el compromiso De cumplir con Siempre tuvo problemas De esa aerolínea Entonces Si ha habido Experiencias de esas 21 horas Si Estamos conversando Con Uno de los mejores Exponentes Del levantamiento De potencia Campeón Sudamericano Campeón nacional Campeón Panamericano También Vicecampeón mundial Hay que decirlo 34 años ¿Verdad? 36 36 años En este mes de febrero No te actualizó La hoja de vida Franklin León Rojas ¿Cómo te fue en el último mundial? Bueno Este año tuvimos Ah bueno Suecia ahora noviembre ¿Cómo les fue en realidad? Porque creo que trabajan También sobre equipo Sí, 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 sí Indudablemente que sí Es un equipo Bastante Sólido Bastante sólido Bajo la dirección De nuestro técnico El profesor Marco Sánchez Guerrero Durante muchos años Ya Casualmente A él le debemos Mucho que el deporte Estén en el nivel Estén en el nivel Que está Es incluso Reconocido Por países Que son Potencia En muchos deportes En muchas áreas Hablo de Rusia De Ucrania Muy respetado Muy respetado Muy reconocido Entonces Este equipo Que viajamos ahora Logramos el objetivo Logramos el objetivo Sin embargo Si hay ciertos detalles Que un poco Serían el motivo Por frenar un poquito El resultado Que uno aspira ¿A qué me refiero? El año anterior Tuvimos muchas competencias Seguidas En mi caso Yo tuve A ver Son dos campeonatos Nacionales Son Es el campeonato Sudamericano En la una Y en la otra modalidad Hay dos modalidades En mi deporte Que es El equipado Y el row El row es Sin equipos De soporte ¿No? Son dos modalidades Reconocidas por la Federación Internacional Y entonces Tuvimos Los dos nacionales En las dos modalidades Tuvimos El sudamericano Que se compitió En Guayaquil En el mes de julio Esto fue El un día Row y el otro día Equipado Julio Si julio Tuvimos en el mes de junio En Calgary Alberta Canadá El campeonato mundial Row Y finalizando el año Tuvimos Suecia Halmstad El campeonato Open equipado ¿Es lo ideal esto? No tanto Porque a veces Lo que se exige Es esto ¿No? Necesitamos competir Necesitamos viajar Necesitamos tener Permanente actividad Pero puede ser Que lo otro Sea una carga ¿No? Si de hecho Una Una distribución Excesiva De De las condiciones Del deportista Sobre todo De los viajes Y de no enfocar Una competencia En específico Claro Cuando estamos En un periodo Cercano A juegos mundiales Que es el Top de las competencias En nuestro deporte Que en este caso Fue el de noviembre Exacto No Eso fue el año anterior El año anterior En juegos mundiales En noviembre Fue el mundial Open Ah el mundial Open Regular todos los años Entonces Cuando estamos cerca A eso Si procuramos Enfocarnos A esa A esa competencia Entonces A las otras competencias Llegas a un 85% Quizás 90% Son de preparación Exacto Como competencias preparatorias Pero De todas formas Representan un desgaste Si Representan un desgaste En mi caso Siempre hay la categoría De competencia Por peso Corporal Y por edad Yo voy al Open No tengo ningún problema Por edad Pero normalmente Para competir Dentro de la categoría De peso corporal Debes mantenerte En el peso Y eso si Implica Bastante Sacrificio Por así decirlo Con el tema De la dieta Abstenencia Exactamente Entonces Dar el peso Durante las 7 competencias Del año Si te desgasta Claro Si te desgasta Entiendo Y llegas desgastado No solamente es un entrenamiento Y de hecho La exigencia Como tú dices Siempre va a haber La otra parte Que exige el resultado Entonces Esta vez Yo personalmente Incluso a la competencia Llegué Con dos lesiones Dos lesiones fuertes Que no logramos Recuperarnos 100% A su vez Llega Lo que no pasaba En Calgary En junio Llegué Super bien Sin embargo Los resultados Que se buscaban Se cumplieron Pero yo personalmente Considero Que podían ser Un poco mejor Aún así Exacto Entonces Siempre habrá Algo por conseguir Algo por lograr Un porcentaje Extra Por dar Entonces Habíamos hablado También Con nuestro técnico Sobre el tema Y se va a hacer El replanteamiento Porque Y no por nada Eso no me gusta Es más Mi pasión es competir Tuvo un 2018 Destacado ¿Crees que fue Uno de tus mejores años A raíz De todos Los certámenes Que pudiste cumplir Aunque siempre Hablé algunos Otros años Referenciales ¿No? Claro ¿Cómo ¿Cómo lo podías Evaluar? ¿Cómo quemaste Tu muñeco? O sea Satisfecho Satisfecho Se ha cumplido Y sí Ha sido Uno de mis Mejores años Sí Ha sido uno De mis mejores años Lo leíamos Se ha traído Todas las medallas A las que se ha apuntado Por dicha Se ha cumplido Los objetivos Se ha cumplido El requerimiento Como federación Y ante todo Y sobre todo La expectativa Personal Entonces Se cumplió Sí Uno de los mejores años Por dicha Hemos tenido Otros años Muy parecidos Pero Satisfecho Por este ¿Cuál fue tu mejor año Profesionalmente hablando? A ver Profesionalmente hablando Yo Veo que hay algunos No estás muy seguro ¿No? Si le preguntamos A algún otro Dirá Sí El 2018 Porque gané tanto O el 2013 Porque fui campeón De esto El 2008 Gané la Libertadores Claro Pero aquí Te veo todavía dudar Porque Parece que están parejos Sí Muy lineal Para empezar Porque nos hemos presentado A los eventos similares En cada año Respectivamente Ajá Y se han logrado Conseguir los mismos resultados Sí Indudablemente Cada año Aquí tú Aquí tú Tú puedes verificar Mejorando marcas Marcas Entonces de hecho Sería prácticamente Mi mejor año Y esto Tiene una explicación Sobre todo También Por tu edad ¿No? A diferencia De otras disciplinas En donde Cuando cumples Treinta años El deporte Te espectora ¿No? Estás anciano Dicen Tienes treinta años Debes dedicarte ya A cuidar a tus nietos Sí Prácticamente El levantamiento De potencia Me explicas Que Los treinta y cinco Cuarenta años Son épocas De esplendor Aproximadamente Desde los treinta y dos Treinta y tres años Ya Se estima Que es la mejor edad Para volverte más fuerte Espectacular Ya A diferencia Del levantamiento De Alterofilia En nuestro deporte Por ser fuerza pura La técnica Se verifica En la ejecución Desde luego Claro Pero al ser Una técnica Con varios auxiliares Que es el vuelo Músculos específicos Exacto En el levantamiento De alterofilia Si estás Un poco tarde Claro Para estos resultados Acá es fuerza pura Entonces Si es más Ideal Ese periodo De tiempo Para volverse fuerte Tu 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 instructor Decías que rebasa Los cuarenta y tres años Y todavía Están Compitiendo en élite Actualmente Sigue compitiendo Marco Sánchez En la categoría Hasta ochenta y tres kilos Open Señor Entonces Él sigue compitiendo Es una buena referencia Indudablemente que sí Teniendo la edad Que tiene Siendo él El responsable Del equipo Y no disponer De mucho tiempo Para específicamente Prepararse Aún sigue compitiendo Y está en el top ten Si no me equivoco Está en el número ocho A nivel mundial En su categoría Actualmente es bastante bueno Claro Ser número ocho En el mundo En algo Es bastante bueno Él llegó a ser Vicecampeón mundial En En Killing Texas Estados Unidos Hace dos años Ahí es donde también Me coroné vicecampeón mundial En la modalidad Row Y él también fue Vicecampeón mundial A la par Los periodistas Generalmente Preguntamos esto Porque nos suele resultar Más fácil ¿Cuánto? Números ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántos torneos? Cifras Números globales Claro Y uno se encasilla en eso Y pierde un poco La especificidad del deporte Indudablemente Y al menos Y tú como uno De los deportistas Puedes dar cuenta de esto Que a veces las cosas Se encapsulan en cifras Claro Claro Sí Indudablemente que sí Los números Tanto en el En el desempeño De mi deporte Los números van a ser Los que describan Lo que te acababa de decir Pero es escaso Describir los números En deportes como el tuyo Al menos Claro Considerando las marcas Podemos ser específicos Podemos ser específicos Mejorando mis marcas De este año Aproximadamente En Si no equivoco En siete kilos y medio En la modalidad de squat Mantuve mi marca En el press de banco Por la lesión que tuve A nivel del esternocleidomastoidio Y una lesión que todavía no salgo de ella Estoy tratándome Y peso muerto Se mejoró Aproximadamente siete kilos y medio Pero a veces esto de analizar Por números No es muy saludable ¿No? Va una delegación A Juegos Olímpicos Ok ¿Cuántos fueron? Treinta Uh pero Colombia van sesenta ¿Cuántas medallas traen? Ninguna Uh fracasaron Claro Así se lee de manera Sí general Completamente general De manera global Es la mirada del Del espectador Del lector de un periódico ¿Cuántas medallas trajo? Exactamente Entonces dice No 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 trajo ninguna Pero si fuiste en En la nómina de competencia Tú fuiste en lugar quince Y vienes en cuarto lugar En tercer lugar es bastante Lo que escalaste Por supuesto Exacto Considerando que No vas a competir solo con una persona Con dos personas Claro O ni siquiera a veces vas con expectativas Indudablemente En función del Tienes que competir Con Estados Unidos Con Rusia Y con China Ajá Es verdad E incluso A estas alturas del partido Mucha gente Muchos competidores No tienen claro El tema de la competencia Ni con quién Ni también te van a competir ¿A qué voy? Es a que Durante toda esta trayectoria Somos Así como aquí en Ecuador Tú reconoces A Bill Mochoa Alex Ochoa Marco Sánchez Johanna Guinaga Kenny Monserrat Algunas de otras provincias Como los duros de acá En nuestro deporte Es así mismo En Rusia nosotros ya los conocemos Entonces tú ya vas con la expectativa Me toca con él Con él Con él Y muchos siguen incluso La carrera deportiva de ellos Para ver su evolución Y sabes a qué tenerte Sin embargo Sin embargo Como tú dices Al espectador No se le da Por ver bien Porque técnicamente No tiene el pleno conocimiento De cuál es el desempeño Del deporte Y la nota en el diario Es de 100 palabras Exacto En nuestro caso Esporádicamente Ya agradecería Esas 100 palabras Sí Completamente Tu año 2019 Está direccionado A noviembre ¿Verdad? Esa es la gran competencia Hay las dos competencias De hecho Hay las dos competencias De hecho Que es Volvemos a Suecia Es en otra ciudad En Suecia Si no me equivoco Estamos hablando Bueno Es en Suecia No tengo clara La ciudad ¿Por qué siempre Suecia A propósito? No No es Suecia Siempre Está el calendario Nada más Sí La federación internacional Cada año Se reúne Y tienen la planificación Anual Y ellos deciden Por votación Los candidatos A realizar los eventos Y es ahí En este En este caso Es Helsingborg En Suecia En el mes de junio Del 5 al 15 de junio Es el campeonato mundial Eh Sin equipos de soporte La modalidad Road ¿No? Y Eh En noviembre El próximo campeonato mundial Eh Que se realizará En Dubai Dubai En los árabes ¿Ha sido Dubai antes? Nunca No Eso también debe ser Tu ilusión ¿No? Sí Indudablemente que sí Y por eso casualmente Con lo que le comentaba Hace un momento Que hablábamos con Juan Paredes Respecto a la planificación De los viajes Habíamos hablado ¿No? O sea Tú vas Todo el año Te has preparado Y todo Y vas justo Llegas al aeropuerto Por poco te bajas Coges tu maleta Vas Te registras al hotel A descansar Porque al siguiente día Tienes que competir Y no tenemos opción Y no tenemos opción De salir Claro Porque Y no porque no nos dejen Sencillamente Porque está así planificado Porque el dinero Es lo que cubre Es lo que cubrió Entonces Esta vez que Si Eh Se llega a dar el viaje Porque así está dentro De la planificación Eh Para Dubai Si 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 Pensamos En que Unos días antes Un par de días después Para ya relajarnos un poquito Antes para descansar Indudablemente Y después si se quiere Para Para cerrar el tema De la competición Ahí más o menos Que eso Algo humano Bueno Aparte Si E incluso hasta profesional Por el tiempo de antes Indudablemente que si Pero nosotros estamos 100% conscientes De que eso no depende De la autoridad De nuestra federación No Eso quizás Eh Depende de la planificación Económica Nada más Y si es lo que disponemos Pues Peor no viajar Entonces Como te decía En mi caso Yo hablo por muchos compañeros míos Es nuestra pasión competir En donde sea Pero nuestra pasión competir Es peor no viajar Entonces Te ajustas Completamente Eh Una de las últimas ¿Tienes algún músculo Más fuerte Que otro? Es 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 por algún ejercicio En específico Que has logrado sacar Las ventajas A nivel mundial Que te han colocado En la élite Si A ver Eh Considerando que son Tres modalidades De competencia Tres ejercicios De competencia En mi deporte Como te decía La sentadilla Ajá El press de banco Y el peso muerto Puedo decir que Mi fuerte Actualmente Es la sentadilla Y la sentadilla Años atrás Mi fuerte Piernas De banco Exactamente Piernas Si 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 En ese Me destaco Actualmente Años de atrás Aproximadamente Aproximadamente Unos tres años Atrás Mi fuerte Era el press De banco Estaban como a nivel Pero Tengo esta lesión Y un poquito Me Me ha frenado El tema Ahí vamos Llevándole Tratando de Mejorar de a poco Y el peso muerto Cumplo Que no es malo Desde luego No es malo Pero no es donde Sacas la ventaja Que quisieras O que puedes sacar Por eso siempre Habrá uno Al que le apuntas Más A sacarle más Ventaja Y ahí a la suma Total Compensas Exactamente Y este collar Es tuyo O representa Algo de los deportistas Que practican Tu disciplina Netamente Es mío Y creo que Te lo diseñaste Para ti Si Creo que actualmente A donde lo muestra Javier Aquí no Creo que actualmente Este Se puso como moda Y si mal no recuerdo Fui yo Quien lo impuso Como moda Aquí dentro De De deportes Si quiere observarlo Por favor Pero esto ya es Para mí ya es Levantamiento De potencia Si Entonces Es como un detalle Tengo un piercing Aquí en mi oreja También Que es una Mancuerna Una pesa Ah es una mancuerna Si entonces Es como que Me identifico La representación Exactamente Es por mi deporte Nada más Pero Es el gusto De De tenerte Y que algo Que te identifique Que muy a pesar De ser También Parecer Completamente Además que eres Instructor Entiendo que Ya a tu edad Y con tu experiencia Y con todo lo que ha ganado Te permites enseñar Si Indudablemente que si Llevo en ese medio Aproximadamente 15 años 15 años Por la escolaridad Que tuve también No deportistas De élite Si no Es más Durante todos estos 15 años Hemos Personalmente He sacado Algunos deportistas Que han competido A nivel provincial E incluso Han llegado A la selección nacional Para eventos sudamericanos Ah muy bien Si si Algunos Algunos Ex alumnos míos Ahora son compañeros míos De selección Entonces si También nos permitimos También nos permitimos Encaminarles de lo mismo Franklin Un gusto saludarte Encantado de conocerte Augurarte éxitos En este nuevo año Eres un deportista Del que seguiremos Escuchando Y haciendo noticias Porque Estás entrando O está viviendo Una etapa de plenitud En tu carrera Como tu decías Rebasar Los 33 35 años Para el levantamiento De potencia Es espectacular Para Alguien que Practica tu disciplina Así que Esperemos volvernos A ver pronto Con buenas noticias Tu año comenzará Ya competitivamente En mayo Y Esperemos que le sigas Dando El lugar Y el nombre No tuyo Sino de la disciplina El levantamiento De potencias De Ecuador A nivel mundial Que es lo que has logrado En todo este tiempo Yo les agradezco Mucho por la invitación Y siempre destacando Que muy pocos Medios Nos consideran A nosotros Nos toman en cuenta Para esto Muy agradecido Por el tema Y siempre existirá El compromiso De continuar En el camino De continuar En el camino Tratando de brindar Satisfacción A través De mi deporte Al país entero A nivel Personal Es mi pasión Es la mejor herencia Que me dejó Mi padre Por eso Lo sigo practicando Y es lo que mejor Me pudo haber pasado En la vida Y el compromiso De seguir Y de ganar Más adeptos A mi deporte De que la gente Conozca más De mi deporte Y de hecho Dejar siempre Siempre En lo más alto Que se pueda A nuestro deporte Y mediante El A nuestro país Y esa es la función De un medio Público Un medio Público No puede Regirse Por las mismas Lógicas De un medio Privado El medio Privado Podrá Cubrir Deportes Que son Más comerciales Pero un medio Público Tiene La obligación De De acompañarlos A ustedes Que no son Los que están En las primeras Portadas De De los Medios de Comunicación Pero por logros Deberían Por méritos Deberían Pero comercialmente No lo son Entonces Esa es la función Del medio Público Eso es lo que Intentamos Con este proyecto Muy agradecido Por eso Gracias a Franklin Eduardo León Franklin Campeón Sudamericano Campeón Nacional Campeón Panamericano El máximo Es el vicecampeonato Mundial Vicecampeonato Mundial Que no es No es poco Ser Segundo En el mundo En algo Nada más Y nada menos Que el que me gana Es el mejor Levantador del mundo Solo atrás Del mejor Levantador del mundo Gracias por la visita Franklin León En la categoría De levantamiento De potencia Nuestro visitante Para empezar bien el año Universal Deportes De que no se sienten De levantamiento De que no se sienten De que no se sienten Sobretodo De que no se sienten El mejor De que no se sienten Gracias.